De julio de 2023 hasta hoy se han autorizado más de 15.000 nuevas viviendas vacacionales en Canarias. Para el Grupo Parlamentario Socialista esta situación agrava la situación habitacional que tiene el archipiélago. El próximo martes van a presentar una PNL, una proposición no de ley, para instar al Gobierno de Canarias a que suspenda de manera provisional esas autorizaciones hasta que se apruebe el nuevo decreto que regula las explotaciones de uso turístico. Con los plazos y el calendario que tenemos sobre la mesa, la previsión es que este anteproyecto de ley no se va a aprobar hasta final de año. Si seguimos esa situación hasta final de año, la sangría puede ser importante y por tanto estaremos agravando la situación habitacional y el problema habitacional de nuestra comunidad autónoma de Canarias.